Cuba Información A pesar del silencio en la prensa, las vacunas cubanas frente a la COVID-19 generan todo tipo de elogios a nivel internacional. Pero este éxito científico de un pequeño país del sur, lejos de ser producto del trabajo heroico de personas brillantes de ciencia que también, tiene que ver con el modelo de gestión aplicado durante años en el sector de la biotecnología cubana. Esta nació en los 80 con la creación de un complejo empresarial público que comenzó a trabajar bajo el concepto de ciclo completo, uniendo investigación, producción y comercialización de productos. La dirección de las empresas fue seleccionada entre jóvenes comprometidos con su país, que recibieron formación en otras naciones. Allí conocieron importantes experiencias de desarrollo científico y empresarial. Se desplegaron, además, empresas mixtas en el exterior y se generó una importante fuente de divisas por exportación. El éxito de la biotecnología cubana es, por tanto, producto de la voluntad política y de su modelo de gestión empresarial, que ahora se intenta aplicar en otros sectores de la economía del conocimiento en Cuba, en la informática, en las nanotecnologías o en la inteligencia artificial. Con la biotecnología como palanca de desarrollo, Cuba podría conectarse de manera estratégica en la economía internacional. Conseguirlo bajo bloqueo, en condiciones de guerra, sería una hazaña histórica.